Es cierto que han pasado apenas 22 días desde que comenzó el proceso eructivo en el volcán Calbuco, pero la vida de estos vecinos continúa y por eso estaban molestos por la demora en los pagos de bonos para arriendo. Y es que al comenzar a salir de los albergues y cumplir con los trámites, encuestas y contratos, esperaban que hoy se les entregue el dinero en efectivo. Yo creo que hoy ya vamos a perder el arriendo porque la señora no va a seguir esperando que en un mes más le llegue su plata. Y nosotros no tenemos los recursos tampoco para darle las 200 lucas porque no hay pega, no hay trabajo. Mi esposo trabajaba ya en la pesquera y ¿qué lo hicieron? Lo finiquitaron, lo echaron. Supuestamente no iban a echar a nadie de las pegas, pero lo echaron y estamos sin plata y esperando estos bonos. El banco nos paga, que nosotros no tenemos nada que ver y lo hacen hacer un montón de papeles. Así que estamos desesperados nosotros, si no hay solución de aquí esta semana nosotros lo volveremos a nuestras casas y no sé qué va a pasar. Y nosotros que estamos al lado del vulcán tenemos más riesgo. Y ahora con la lluvia queda peor. No nos depositamos ni un peso. ¿Qué respuesta le han dado? Que culpa del banco, que ahora Prosegur y nada y nada y no podemos seguir esperando. Yo perdí mi arriendo que tenía, mi contrato hecho, el caballero me llama y me dice ya no la puedo esperar más, no la puedo esperar más. Y yo lo único que quiero salir e irme para mi casa, a un arriendo para estar con mi familia. ¿Y si no le pagan ese dinero qué va a hacer? Voy a tener que seguir en el albergue, ¿a dónde más me voy a ir? Porque no tengo a dónde más irme. O si no, nosotros hoy día nos vamos todos para Correntoso. Ante los reclamos de los vecinos, la respuesta del gobierno es que aparentemente es el Banco Estado el que ha tenido dificultades. En el proceso final, donde el Banco Estado tiene efectivamente que hacer el depósito en la cuenta RUT, ha habido algunas demoras. Pero que ya hemos hablado con el Banco, habló el intendente, hablé yo personalmente hace unos minutos atrás y está el compromiso del Banco Estado de agilizar el pago. Y que todas las nóminas que hayan ingresado ayer y anteayer, efectivamente en el transcurso de hoy día, se puede hacer el depósito en la cuenta RUT o a más tardar el día de mañana. Adicionalmente a este bono de arriendo por 200.000 pesos y el bono de enseres que llegará hasta 1.400.000 pesos, algunos vecinos piden un bono de subsistencia, ya que muchos de ellos se dedicaban a la explotación de la leña y no han podido producir ingresos, pese a que de todas formas deben seguir comiendo y pagando cuentas. ¡Gracias!